Me voy trayendo el dodo Esto es brutal Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos de nuevo a Ark Bien, hoy es día de parche, hoy han sacado el Terror Bear, un nuevo dinosaurio Bueno, que es una especie, personalmente entre vosotros, es un chocobo, ¿vale? Es igual, por lo menos por lo que he visto en los vídeos Y vamos a ir a capturarlo, ¿vale? Con ciertas dificultades, ¿por qué? Porque como no tenemos el mismo equipamiento que teníamos en la otra base Sinceramente, estoy rezando porque el Argentavis sea capaz de cogerlo Yo me he adelantado un poco, he hecho el cerco que solemos usar para tamear los dinosaurios medianos Yo espero que se esté considerado un dinosaurio mediano Y el Argentavis sea capaz de cogerlo Porque bueno, cuando he visto el vídeo que han sacado en Steam En el que se ven la gente usándolo, me parece un tamaño muy parecido al del canguro Y si el canguro lo coge el Argentavis, ese debería poderlo coger Así que bueno, he hecho el cerco de siempre que siempre usamos Que lo tenemos aquí, no tiene mayor misterio, ya todos lo conocéis Esta vez no le he puesto Foundation porque no tenía mucha piedra O sea, es que no tengo recursos prácticamente, he puesto los fences Y bueno, he hecho el mismo cerco, ¿vale? Básicamente la mecánica es la misma Bien, mi dodo sigue ahí Mi tortuguita sigue ahí, eso está muy bien También han puesto una cosa que es muy interesante, la vamos a ver ahora Los voy a enseñar Chapo aquí esto Os lo voy a enseñar, que es esto de aquí Weapons Han puesto esto, que es una especie de gancho para poder trepar por los muros Y poder trepar por las paredes Y ojo al tema porque ahora lo vamos a probar con las behemoths Porque si es capaz de escalar las behemoths El tema puede tener miga Bien, como he dicho antes Tengo dos objetivos claros, ¿vale? Por un lado voy a ir a por el pájaro A por el nuevo dinosaurio Y por el otro teo necesito una escopeta Tenemos afortunadamente, gracias a los drops Brutales, los drops en este servidor Munición de sobra Tenemos tranquilizantes de sobra Eso no es un problema Lo que si es un problema es arma Que no tenemos arma No tenemos ningún tipo de rifle Tenemos el de asalto Pero no tenemos el bueno El de tamear El rifle normal Así que necesito metal Vamos a ir por metal Y de paso que vamos por metal Vamos a ver si encontramos el pájaro Y matamos dos pájaros de un tiro Nunca mejor dicho Fijaos, ¿eh? Esto, bueno, ya termine el cerquito ¿Vale? Como es vistas al mar Le he dejado abierto por la parte frontal Tampoco es necesario cerrar la zona del mar Y la verdad es que me gusta mucho Como queda con la piedra Se ve como más No sé, más rústico Y no lo va tan cargante Como con el metal No se cierra igual Pero la verdad es que para mí De momento me gusta mucho Luego no sé si el tamaño Será lo adecuado para los dinosaurios Cuando empezamos a tener dinosaurios Pero bueno, de momento Nos vamos a apañar con él Que es lo que hay Porque en este servidor se farmea menos Y la verdad es que cuesta La misma vida localizarlos, ¿eh? Y bien, bueno Tenemos dos misiones Por un lado También hay el terrorbear Que tenemos que localizar No sé exactamente el tamaño real Cuál va a ser O sea, me puedo hacer una idea Por los vídeos y eso Pero no tengo ni idea de cómo es Y por el otro Necesito metal ¿Vale? Porque tenemos que hacer el rifle Que eso es la otra ¡Hola, hola, hola! Aquí está cargando algo Que esto es la otra La otra historia del tema este Que no tengo nada O sea, estoy súper pelado Yo supongo que el tamaño será muy similar Al de un carno Hay carnos Pero no sé exactamente Dónde lo podemos localizar Yo de momento Me estoy Llevando Hacia las zonas de este tipo O estas zonas rocosas Pues porque Mi intuición dice Que puede ser por aquí Pero Mi intuición Cuando busco un dinosaurio nuevo Más bien tiene poca utilidad Porque hasta ahora siempre Me he inflado a dar vueltas Encontrar para buscarlo También estaba pensando Que no sé en este servidor Cómo va a afectar el tema De los mods Al tener mods de dinosaurios O a lo mejor El spawn de dinosaurios Está más cargado Y le cuesta más salir Yo esta vez He esperado un poquito más Para venir a capturarlo No como las últimas veces Que ha sido nada más salir el parche Más que nada Por darle tiempo al servidor A eso A respawnear A crear los dinosaurios Y a que le dé tiempo Pues eso A salir el tema del dino nuevo Vale De momento En la primera montaña No hemos encontrado nada Y eso ya Es mal rollo Que no Este loot está bugueado Vale Aquí En la cima No habrá nada Hombre Sería mucha coña Que estuviera justo en la cima ¿No? Estoy inspeccionando De momento también Porque no hay un giganontosaurus Por ahí Vale De momento aquí no hay nada Voy a aprovechar Voy a coger una de metal bueno Es esta de aquí Y vamos a aprovechar Y vamos a picarla entera Y voy a dejar el metal Que mando en base Sinceramente Porque nos hace falta Para el rifle Ya que necesitamos 70 creo que de lingotes Vamos a cogerlo aquí Bueno En momento con esto Yo creo que vamos a tener Que chuta Vamos Listo El pájaro va a venir Ya de peso La piedra Si me la voy a quedar Voy a aprovechar Voy a dejar esto quemando No sé A lo mejor A lo mejor En zonas de De playa también ¿Por qué no? Realmente no sé No sé exactamente El biomedio Donde se mueve Es un sarco Sé que es carnívoro Y sé que es agresivo Con lo cual Bueno Más o menos Nos hacemos una idea Pero A ver Eso de ahí Ah es un dodo Eso es un dodo ¿No? Esa es otra tío Ahora Los dodos tienen una forma Parecida a ese bicho Creo En fin Venga vamos para allá Por aquí Nada De plasti No Esa zona O sea No dudo mucho Que esté por las zonas De playa La verdad Yo lo empleo más Solo me hago más A la idea Que puede estar En zonas de praderas O zonas de montaña Por aquí nada Bueno Ya estamos en base Vamos a dejar el metal quemando Y así vamos Adelantando un poco El tema del rifle Vamos a dejarlo aquí Vamos a repartirlos los dos Esto de aquí Esto de aquí Voy a dejar aquí La piedra Que estaba quemando cemento Estaba haciendo cemento Porque el tema del grip Pide cemento Y digo bueno Pues así lo vamos adelantando Y tengo que hacer narcóticos Ostras No me acordaba yo El tema del narcótico No me acordaba yo El tema del narcótico Oh Pues casi no tenemos Tenemos unos 70 O así Más o menos Bueno Luego me preocupo de él De momento Vamos a buscarlo ya Vamos a ver Si lo encontramos Esto de ahí no tener nada Es complicado Es un poco como Está bien Porque vuelves al comienzo Pero luego dices Joder Es que no tengo nada Allí tenía yo 500 narcóticos 600 narcóticos Tenía gasolina guardada Tenía de todo Y ahora no tengo ningún recurso Vale Estoy a lo mínimo De hecho no sé Si tengo los recursos Si queda para hacer la montura Del Del Bicho cuando lo pillemos Y ese de ahí se parece Si Un patch Se parece Anda que estoy apañado Yo también Bueno Vamos a coger esta mina aquí No veo Ni un maldito bicho de estos Esa es alucinante Esos son dilos Son tal Vamos para allá ¿Dónde estará el maldito Terrorverse? Pues sí que está costando Encontrarlo Y como luego no se pueda Coger con el Argentavis Me irá a quedar En todo lo que se menea Vamos a ver Joder Yo buscándolo La misma vida También falta agua Bueno Listo Vamos a coger por aquí Un Un estego Eh 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 Eso que anda así Ahí lo tenemos El maldito terrorverse Míralo Míralo Anda Vale 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 Hostia pues es muy pequeño Ahí hay otro Ahí otro Ahí otro Ahí otro Y otro Y otro Y otro Macho 25 No no El otro 75 Por favor Rezad que esto lo coja Esto lo tiene que coger Vamos Vamos Una Dos Y tres Vamos a por él Vamos Si señor Lo coge Si señor Lo coge Y lo coge Buah Chaval Es que es muy pequeño Buah Tenemos nuestro maldito terrorverse Si señor Así si Buah Es super pequeño Es mucho más pequeño De lo que yo pensaba Fijaos eh Es mucho más pequeño Que un argentavis Es muchísimo más pequeño Buah Bestial Pues vamos a ir llevándolo para allá Bueno Es carnívoro Bueno Y voy a decir Bueno a ver que huevo come Que huevo va a comer Si es que yo no tengo ningún ahora mismo Así que me da igual Llegaré Pues no se si llegó la estamina de este pájaro No se si llegó la estamina de este pájaro La base está allí al fondo No fastidies que no voy a llegar Venga va A ver si conseguimos llegar Uff Menos mal No veis lo que me ha costado encontrarlo Alucinante Pero bueno Ya está Ya está Ahora solamente falta que tenga suficiente para hacer el rifle Y listo Lo tenemos hecho Si llegamos Llegamos de sobra No os preocupéis Ya está Hecho Vale Vale No salta ni nada Ni hace nada de raro ¿No? Vale 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 Bueno A ver Punto 1 Antes de dormirlo Vamos a coger Narcóticos La tortuga cogía vallas La tortuga cogía vallas Vamos a mirarlo Que pide la tortuga Porque si pide poco Lo hacemos Y lo pide Porque no me acuerdo si cogía vallas Si señor Coge vallas Coge vallas Me sirve Es la primera vez Que le había utilizado a una tortuga La desesperación que es muy mala La desesperación que es muy mala Vale Vale No es la leche farmeando vallas Pero oye Por lo menos está pillando berris Venga Venga Ponte ahí Venga Vamos a tirar Voy a tirar Aquí peso Voy a tirar esto Voy a tirar esto Voy a tirar esto Y voy a tirar todo esto de aquí Que no pinta nada Y voy a tirar esto Y esto Y esto Venga Vamos a seguir cogiendo vallas Aquí Es la primera vez que farme vallas Con una tortuga Vale O sea Nunca la había usado para esto Nunca De hecho nunca la he usado para nada Bueno sí Para petar las torretas Pero vamos De eso ya sé mucho Ostras Chaval Mira 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 la tortuga Toma la parte Y anda Muy bien Vamos a subir el peso Voy a ir adelantando trabajo Mientras se quema el metal Lo que voy a hacer Voy a ir a coger Alguna Alguna Prime Meat Por aquí cerca Habría estegos y eso Vamos a matar unos estegos A ver si le sacamos prime Para tamearlo Porque con huevos va a ser Que no es posible Porque ni siquiera sé Que huevo usa Y Como no sé que huevo usa Ni siquiera tengo huevos Con lo cual No podemos hacer nada Ya que estamos aquí Vamos a coger ese drop Que nunca Que nunca está de más A ver el tema Porque Hemos tenido bastante suerte Con los drops Hasta el momento Por lo menos A ver Blueprint Basura Basura por hablar Nunca se puede decir nada Vale Eso que es Es un Drake Vale Yo necesito estegos Bueno O ese bronto Si no es muy grande El bronto me va a valer Es un 15 Justo Venga Vamos a darle chicha el tema Que susto Digo mira Hay un terror ver ahí al lado Llega a ver un terror ver ahí al lado Te juro que me da algo Ahí está Venga prime Dame prime mid Dame prime mid Joder Las amigas hormigas Tío En serio Venga Venga En serio Venga Además se buffan Vamos al buffo ese Esa huye Bueno suficiente Tenemos 24 prime mid De sobras Da gusto Vosotros sabéis lo que cuesta En un oficial Coger 24 prime mid Da un gustazo Cogerlas tan fácil Bueno Ya se habrá quemado en metal Hacemos el rifle Vamos a dormirlo Y rezad por favor Que no pidan mucho narcótico ¿Vale? Como pida mucho narcótico Se va a quedar en el cerco Guardado hasta mañana Porque no tenemos carne Más que nada Va a poder ir Vamos a dormirlo Vamos a ver que pasa Bueno señores Vamos a dormir Nuestro terror bird A ver que tal Vamos allá A nuestro particular chocobo Hostia Si es rápido Es muy rápido Ojo al tema Lleva dos Es un 70 Voy a contarlas Tres Para saber Cuanto nos hacen falta Cuatro No es más que se ha quedado Con la puerta Ahí he ofuscado Cinco Otro más Se mueve Uh, uh, uh Es rápido Es tan rápido Como un Kalimimus Tengo la sensación Vale Ah, tiene poco torpor Tiene poco torpor Va, el torpor Es lento Es de torpor lento Vale Y de comer lento Ojo al tema Es de torpor lento Y de comer lento Fijaos la comida Lo lento que le baja Es lentísimo Y tiene 1600 de torpor Y también es lento Con lo cual ¿Qué significa? Significa que vamos a tardar Mucho en tamearlo No sé exactamente Cómo va a subir Ahora vamos a ver Pero vamos a tardar mucho En tamearlo Pero el torpor Le va a aguantar un poco Eh, vale Lo que pasa es que Tener en cuenta Es que claro Eh, la comida Le baja lento El torpor Le baja lento Es cierto Pero Vamos a tener un problema Como no se está Medio deprisa Vamos a tener un problema Creo Creo que va a ser Creo que vamos a ir Muy justos De narcóticos Vamos, venga Esta es la Esta es Mira Es brutal En fin Uy, ¿no me has cogido Narcóticas? ¿En serio? ¿Y eso? ¿Cómo que estoy cogiendo Solo narcóticas? ¿Por qué? No está cogiendo de todas Claro, claro Ya estaba yo flipando Un color Y digo ¿Cómo que cojo Narcóticas nada más? Vale Estoy llenando Las semillas Porque de momento Como que no me sirven Para nada Hola Lagazo del 48 Vamos para allá ¿Has visto ese lagazo? Brutal A ver Vamos a meter esto aquí Ponte a hacer unas cuantas más 24 narcóticos más Brutal A ver Dame la Sprite Meat Dame la Sprite Meat Y reza, tío Lo que sepas Vamos allá Venga Vale Le falta ya Casi 100 de comida Vale Vale No vamos a tener problema ¿Vale? No vamos a tener problema Está bien Está controlado el tema Está controlado el tema Sin problema Yo creo que sí Bueno Pues ya le queda nada En el siguiente bocado Se va a tamear Atentos al tema Le queda Ya En 9 va a pegar el bocado En fin Le voy a quitar ya Los narcóticos Que ya no los van a necesitar También se los voy a quitar Y bueno Estrenamos Terror Bear A ver qué tal nos va con él La verdad es que bueno Después de los problemas Que hemos tenido Estrenar Pájaro tan de prisa Para mí es un gran triunfo Os lo aseguro Ahí está Sí señor Sí señor Aquí tenemos nuestro Terror Muy bien Muy bien Ahí está Vamos a ver Montuna Ahí está Ahí está Vamos a meterle esta Vamos a meterle esta 188 de meleda magia 120 de movimiento 1300 de vida Bueno A ver Aún está bajo el efecto del Thor Por así que Como en Chocobo Fijaos Está hasta el culo de peso Voy a quitarle peso Bueno El peso lo tengo yo encima Creo Sí Es mi peso Vamos a ver Voy a dejarlo aquí Aquí está Vamos a ver Vamos a dejar los narcóticos La Prime Meat se me va a pudrir La voy a dejar en el pájaro Creo Porque se me va a pudrir La Prime Meat Esto también lo voy a dejar aquí Esto también Los Dardos Lo voy a meter dentro Y ya no necesito el arco encima Todo el tiempo Así que Lo voy a dejar aquí también Esto 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 fuera Para que la recaída Lo necesito ahora mismo Y el arco también Me lo voy a quitar Vale Vale Esto también Porque pesa mucho Esa jarra de agua Tiene un problema Que pesa una barbaridad Bien ¿Dónde estás tío? Ahí estás ahí No te preocupes Quitamos el follow Vamos a dar una vuelta Buah La verdad es que es bastante rápido ¿Eh? ¿No aletea o qué? Decían que podía aletear Vamos a ver Si yo salto desde aquí Hola Que lagazo Vamos a ver Este todo es No pega Oh tío También es que es un dodo de ítel Inversión Vamos Vamos tío Venga Mátalo Venga va Ahí lo tienes Venga ahí Ahí Venga vamos 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 ¿Cuánta vida tiene un dodo de estos tío? Me está costando la misma vida ¿Eso es porque es un dodo? ¿O es porque es el bicho? Me ha dado estimulante Y me ha dado comida cocinada ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es por el dodo ¿no? Vamos a probar a matar otro bicho normal Eso es un traigo adolescente Quiero un dinosaurio normal ¿Más niveles? Vale ¿Por qué me ha dado estimulantes? A ver Vale Esta es normal Vamos a matarte Lo voy a tener cuidado Que esta también tiene poca vida ¿El traigo que me quiere zumbar a mi también? ¿Hola? Por aquella etiqueta he hecho tío Vamos Venga También voy a pegar una tortuga Se alucina Me está pegando también un compi Guau Aguanta bastante Vamos Venga El compi se ha metido ahí en medio el tío Vamos Venga Mátala Estoy flipando Vale Vale Es por el dodo Vale Vale Susto Digo no fastidies Que me va a dar este bicho a mi ahora Vale Vale Farmea lo normal Vale 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 Era el dodo Vale Ha sido el dodo Este elite Que da eso A ver Tengo una duda Decía el dosier de este Que era capaz de atletear cuando saltamos desde un sitio Vamos a ver La estamina la recupera bastante lento No es que sea muy rápido Pero bueno Ya lo sé que los dos dan esto Vamos a ver Bueno Si saltamos de aquí He fijado la pinta que tiene Vale Con el espacio Vale Si saltas Si mantienes el espacio Que me llego con la mano A ver si lo puedo En fin Vamos a volver a base A ver si A ver si A ver que tal se le han dado a este ¿La se gana como lo llevas? Lo llevas bien No? Si lo llevas bien Yeeey Bueno Vamos a probar una cosa Antes de Antes de terminar Eh Quiero probar el Esto nuevo que pusieron ¿Os acordáis del tema del rappel? Vamos a probarlo Vamos aquí esto Vamos a ver Tenemos que hacer Armas Tenemos que hacer una ballesta Vale Y ahora Como munición Tenemos que hacer esto Que pide flechas Vale Menos mal Que tengo aquí flechas ¿Verdad? No Ahí no tengo flechas Menos mal que tengo aquí flechas ¿Verdad? Eh Si Por cierto Hay narcóticos aquí O son los que he guardado yo antes Bueno A ver El caso es Cogemos las flechas Vamos aquí a armas Munición Vamos a hacer Voy a hacer cuatro Vamos a hacer unas cuantas ¿No? Otro más Venga, sí Ballesta Esto Y lo ponemos esto Bueno Vamos a probarlo A ver qué tal Atentos, eh Es muy pequeño El Terrorbird A ver Saco la ballesta A ver ¿Era qué hago? Vale Ahí está Madre mía Alá Espera, espera, espera Que controlas la caída Fijaos, eh Es que controlas Cuando caes y cómo Y te quedas colgado Esto es lo más OP Que he visto en la vida Y Vamos a hacer la última prueba Vamos a hacer la última prueba No sé si con el dodo me va a valer Vamos a probarlo Fijaos, le suelto cable ¿Vale? Y si ahora me los quiero traer Les voy a rebobinar Y si no Pues mira Me voy trayendo el dodo Esto es brutal Fijaos, fijaos, fijaos Ay, para soltarlo Con la C ¿De acuerdo? En fin Ay, Dios mío Vamos a dejarlo aquí Voy a subirme encima De este pobre Voy a subir los niveles Que luego siempre se me olvida Vale Ahí está Vamos a dejar aquí Como siempre digo Suscribiros al canal Si os ha gustado Dejar cualquier comentario Cualquier historia En los comentarios Y nos vemos en un próximo episodio Hasta la próxima Podata Tened cuidado con la gente Con los ganchos Os van a pegar paseos Por Ark Los que no os hacéis una idea Hasta otra Por favor Rezad que esto lo coja Esto lo tiene que coger Vamos Vamos Una, dos y tres Vamos a por él Vamos Sí señor Lo coge Sí señor Lo coge Y lo coge Buah Chaval Es que es muy pequeño Buah Tenemos nuestro malito terrorber Sí señor Así sí Buah Es súper pequeño Es mucho más pequeño Más pequeño de lo que yo pensaba Fijaos eh Es mucho más pequeño Que un argentavis Es muchísimo más pequeño Buah Bestial Pues vamos a llevarlo para allá Bueno Es carnívoro Bueno Me voy a decir Bueno A ver que huevo come Que huevo va a comer Si es que yo no tengo Ningún ahora mismo Así que me da igual Llegaré Pues no sé si llegó La estamina de este pájaro No sé si llegó La estamina de este pájaro La base estaría al fondo No fastidies Es que no voy a llegar Venga va A ver si conseguimos llegar Uff Menos mal No veis lo que me ha costado Encontrarlo Alucinante Pero bueno Ya está Ya está Ahora solamente falta Que tenga suficiente Para hacer el rifle Y listo Lo tenemos hecho Sí llegamos Llegamos de sobra No os preocupéis Ya está Hecho Vale Vale No salta ni nada Ni hace nada de raro ¿No? Vale 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 Bueno a ver Punto uno Antes de dormirlo Vamos a coger Narcóticos La tortuga Cogía vallas La tortuga Cogía vallas Vamos a mirarlo Que pide la tortuga Porque si pide poco Lo hacemos Y lo pruebo Porque no me acuerdo Si coge vallas Sí señor Coge vallas Coge vallas Me sirve Es la primera vez Que le había utilizado A una tortuga La desesperación Que es muy mala Vale Vale No es la leche Farmeando vallas Pero oye Por lo menos está pillando Berris Venga Venga Ponte ahí Ay Venga Vamos Voy a tirar Aquí peso Voy a tirar esto Voy a tirar esto Voy a tirar esto Y voy a tirar todo esto De aquí Que no pinta nada Y voy a tirar esto Y esto Y esto Venga Vamos a seguir Cogiendo vallas Aquí Es la primera vez Que farme vallas Como una tortuga Vale O sea Nunca la había usado Para esto De hecho Nunca la he usado Para nada Bueno sí Para petar Las torretas Pero vamos De eso ya sé mucho Ostras Chaval Mira la tortuga Toma la parte Muy bien Vamos a subirle el peso Voy a ir adelantando Trabajo Mientras se quema el metal Lo que voy a hacer Voy a ir a coger Alguna Alguna Prime Meat Por aquí cerca Habría estegos Y eso Vamos a matar unos estegos A ver si le sacamos Prime Para tamearlo Porque con huevos Va a ser que no Es posible Porque ni siquiera sé Que huevo usa Y Como no sé que huevo usa Ni siquiera tengo huevos Con lo cual No podemos hacer nada Ya que estamos aquí Vamos a coger ese drop Que nunca Que nunca está de más A ver el tema Porque hemos tenido Bastante suerte Con los drops Hasta el momento Por lo menos A ver Blueprint Basura Basura por hablar Nunca se puede decir nada Vale Eso que es Es un Drake Vale Yo necesito estegos Bueno O ese Bronto Si no es muy grande El Bronto me va a valer Es un 15 Justo Venga Vamos a darle chicha El tema Que susto Digo Mira Hay un Terrorver Ahí al lado Llega a ver Un Terrorver Ahí al lado Te juro que me da algo Ahí está Venga Prime Dame Prime Mead Dame Prime Mead Joder Las amigas Olmigas Tío En serio Venga Venga En serio Además se buffan ¿Eh? ¿Cómo es el buffo ese? Esa huye Bueno Es suficiente Tenemos 24 Prime Mead De sobras Da gusto ¿Vosotros sabéis lo que cuesta En un oficial coger 24 Prime Mead? Da un gustazo Cogerla tan fácil Bueno Ya se habrá quemado el metal Hacemos el rifle Vamos a dormirlo Y rezad Por favor Se voy a quitarle peso Bueno El peso lo tengo yo encima Creo Sí Es mi peso Vamos a ver Voy a dejarlo aquí Aquí está Vamos a ver Vamos a dejar los narcóticos La Prime Mead se me va a pudrir La voy a dejar en el pájaro Creo Porque se me va a pudrir La Prime Mead Esto también Lo voy a dejar aquí Esto también Los dardos Lo voy a meter dentro Y ya no necesito Alarco encima Todo el tiempo Así que Lo voy a dejar aquí también Esto 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 fuera Para que la recaída Lo necesito ahora mismo Y el arco también Lo voy a quitar Vale Vale Esto también Porque pesa mucho Esa jarra de agua Tiene un problema Que pesa una barbaridad Bien ¿Dónde estás tío? Ahí estás ahí No te preocupes Quitamos el follow Vamos a dar una vuelta Buah La verdad es que es bastante rápido ¿Eh? ¿No aletea o qué? Decían que podía aletear Vamos a ver Si yo salto desde aquí Hola Que lagazo Vamos a ver Venga va Ahí lo tienes Venga ahí Ahí Venga vamos 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 ¿Cuánta vida tiene un dodo De estos tío? Me está costando la misma vida De estos ¿No? ¿Eso es porque es un dodo? ¿O es porque es el bicho? ¿Me ha dado estimulante Y me ha dado comida cocinada? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es por el dodo ¿No? Vamos a probar a matar Otro bicho normal Eso es un traje de adolescente Quiero un dinosaurio normal ¿Más niveles? Vale ¿Por quemadas? ¿Por quemadas? ¿Por quemadas? ¿Por quemadas? A ver Vale Esta es normal Vamos a matarte Tengo que tener cuidado Que esta también tiene poca vida ¿El traje que me quiere zumbar a mí también? ¿Hola? ¿Por qué? ¿Qué te he hecho tío? Vamos Venga También voy a pegar una tortuga Se alucina Me está pegando también un compi Wow Aguanta bastante Vamos Venga El compi se ha metido ahí en medio El tío Vamos Venga Mátala Estoy flipando ¿Eh? Vale Es por el dodo Vale Vale Susto Digo No fastidies Que me va a dar este bicho A mí ahora Vale Vale Farmea Lo normal Vale 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 Era el dodo Vale Ha sido el dodo Este elite Que da eso A ver Tengo una duda Decía el dossier De este Que era capaz de atletear Cuando saltamos Desde un sitio Vamos a ver La estamina la recupera Bastante lento No es que sea muy rápido Pero bueno Ya lo sé Que los dodo dan esto Vamos a ver Bueno Si saltamos de aquí ¡Yiii! ¡Es mijado! La pinta que tiene Vale Con el espacio ¿Vale? Si saltas Si mantienes el espacio ¡Yiii! Aquí me llego con la mano A ver si la puedo ¡Jajajaja! 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 En fin Vamos a volver a base A ver si A ver que tal se le ha ganado a este ¿O la se gana como lo llevas? Lo llevas bien, ¿no? Sí, lo llevas bien Me voy a ir trayendo el dodo ¡Jajajaja! ¡Esto es brutal! Muy buenas a todos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal Y bienvenidos de nuevo a Ark Bien, hoy es día de parche Hoy han sacado el Terrorver Un nuevo dinosaurio Bueno, que es una especie Pero solamente entre vosotros Y aún no Es un chocobo ¿Vale? Es igual Por lo menos por lo que he visto En los vídeos Y vamos a ir a capturarlo ¿Vale? Con ciertas dificultades ¿Por qué? Porque como no tenemos El mismo equipamiento Que teníamos en la otra base Sinceramente Estoy rezando Porque el Argentavis Sea capaz de cogerlo Yo me he adelantado un poco He hecho el cerco Que solemos usar Para tamear los dinosaurios medianos Yo espero que se esté considerado Un dinosaurio mediano Y el Argentavis Sea capaz de cogerlo Porque bueno Cuando he visto El vídeo que han sacado En Steam En el que se ven La gente usándolo Me parece un tamaño Muy parecido al del canguro Y si el canguro Lo coge el Argentavis Ese debería poderlo coger Así que bueno He hecho el cerco De siempre Que siempre usamos Que lo tenemos aquí No tiene mayor misterio Ya todos lo conocéis Esta vez no le he puesto Foundation Porque no tenía mucha piedra O sea que no tengo recursos Prácticamente He puesto los fences Y bueno He hecho el mismo cerco ¿Vale? Básicamente La mecánica es la misma Bien Mi dodo sigue ahí Mi tortuga Mi tortuguita sigue ahí Eso está muy bien También han puesto Una cosa que es muy interesante La vamos a ver ahora Los voy a enseñar Chapa aquí esto Os lo voy a enseñar Es esto de aquí Weapons Han puesto esto Que es una especie de gancho Para poder trepar Por los muros Y poder trepar Por ¿Cómo se dice? Por las paredes Y ojo al tema Porque ahora Lo vamos a probar Con las behemoths Porque si es capaz De escalar las behemoths El tema puede tener miga Bien Como he dicho antes Tengo dos objetivos claros ¿Vale? Por un lado Voy a ir a por el pájaro A por el nuevo dinosaurio Y por el otro Teo necesito una escopeta Tenemos afortunadamente Gracias a los drops Brutales Los drops en este servidor Munición de sobra Tenemos tranquilizantes de sobra Eso no es un problema Lo que sí es un problema Es arma Que no tenemos arma No tenemos ningún tipo de rifle Tenemos el de asalto Pero no tenemos el bueno El de tamear El rifle normal Así que necesito metal Vamos a ir por metal Y de paso que vamos por metal Vamos a ver si encontramos el pájaro Y matamos dos pájaros de un tiro Nunca mejor dicho Fijaos ¿Eh? Esto Bueno ya termine el cerquito ¿Vale? Como es vistas al mar Le he dejado abierto Por la parte frontal Tampoco bien necesario Cerrar la zona del mar Y la verdad es que me gusta mucho Como queda con la piedra Se ve como más No sé Más rústico Y no lo va tan cargante Como con el metal No se cierra igual Pero la verdad es que para mí De momento Me gusta mucho Luego no sé si el tamaño Será lo adecuado Para los dinosaurios Cuando empezamos a tener dinosaurios Pero bueno De momento Nos vamos a apañar con él Que es lo que hay Porque en este servidor Se farmea menos Y la verdad es que cuesta La misma vida localizarlos Y bien bueno Tenemos dos misiones Por un lado También hay el terrorbear Que tenemos que localizar No sé exactamente El tamaño real Cual va a ser O sea Me puedo hacer una idea Por los vídeos y eso Pero no tengo ni idea De como es Y por el otro Necesito metal ¿Vale? Porque tenemos que hacer el rifle Que eso Es la otra Hola, hola, hola Aquí está cargando algo Que esto es la otra La otra historia Del tema este Que no tengo nada O sea Estoy super pelado Yo supongo que el tamaño Será muy similar De un carno Hay carnos Pero no sé exactamente Donde lo podemos localizar Yo de momento Me estoy Llevando Hacia las zonas De este tipo O estas zonas rocosas Pues porque Mi intuición dice Que puede ser por aquí Pero Mi intuición Cuando busco un dinosaurio nuevo Más bien tiene poca utilidad Porque hasta ahora siempre Me he inflado a las vueltas Encontrar para buscarlo También he estado pensando Que no sé en este servidor Cómo va a afectar El tema de los mods Al tener mods De dinosaurios O a lo mejor El spawn de dinosaurios Está más cargado Y le cuesta más salir Yo esta vez He esperado un poquito más Para venir a capturarlo No como las últimas veces Que ha sido nada más Salir el parche Más que nada Por darle tiempo Al servidor A eso A respawnear A crear los dinosaurios Y a que le de tiempo Pues eso A salir el tema Del dino nuevo Vale De momento En la primera montaña No hemos encontrado nada Y eso ya Es mal rollo Que no pida mucho narcótico Vale Como pida mucho narcótico Se va a quedar en el cerco Guardado hasta mañana Porque no tenemos carne Más que nada Va a poder ir Vamos a dormirlo Vamos a ver qué pasa Bueno señores Vamos a dormir Nuestro terror bird A ver qué tal Vamos allá A nuestro particular chocobo Hostia Tres Para saber cuántos Nos hacen falta Cuatro No me hagas que se ha quedado Con la puerta Ahí he ofuscado Cinco Otro más Se mueve Uhlo Uhlo Es rápido Es tan rápido Como un Kalimimus Tengo la sensación Vale Ah Tiene poco torpor Tiene poco torpor Vale El torpor es lento Es de torpor lento Vale Y de comer lento Ojo al tema Es de torpor lento Y de comer lento Fijaos la comida Lo lento que le baja Es lentísimo Y tiene 1600 de torpor Y también es lento Con lo cual ¿Qué significa? Significa que vamos a tardar Mucho en tamearlo No sé exactamente Cómo va a subir Ahora vamos a ver Pero vamos a tardar mucho En tamearlo Pero el torpor Le va a aguantar un poco Vale Lo que pasa es que Teniendo en cuenta Que claro La comida le baja lento El torpor le baja lento Es cierto Pero Vamos a tener un problema Como no se está Muy deprisa Vamos a tener un problema Creo Creo que va a ser Creo que vamos a ir Muy justos De narcóticos Vamos Venga Esta es la Esta es la Esta es la Es brutal En fin Uy ¿Nomás que cogí Narcóticas? ¿En serio? ¿Y eso? ¿Cómo que estoy cogiendo Solo narcóticas? ¿Por qué? No está cogiendo de todas Claro Claro Ya estaba yo flipando En colores Digo ¿Cómo que cojo narcóticas Nada más? Vale Estoy llorando Las semillas Porque de momento Como que no me sirven Para nada Hola Lagazo Del 48 Vamos para allá ¿He visto ese lagazo? Brutal A ver Vamos a meter esto aquí Ponte a hacer unas cuantas más 24 narcóticos más Brutal A ver Dame la Sprite Meat Dame la Sprite Meat Y reza Tío Lo que sepas Vamos allá Venga Vale Le falta ya Casi 100 de comida Vale Vale No vamos a tener problemas ¿Vale? No vamos a tener problemas Está bien Está controlado el tema Está controlado el temilla Sin problema Yo creo que sí Bueno Pues ya le queda nada En el siguiente bocao Se va a tamear Atentos al tema Le queda Ya En 9 va a pegar el bocao En fin Le voy a quitar ya Los narcóticos Que ya no los va a necesitar También se los voy a quitar Y bueno Estrenamos Terror Bear A ver qué tal nos va con él La verdad es que bueno Después de los problemas Que hemos tenido Estrenar Pájaro tan deprisa Para mí es un gran triunfo Os lo aseguro Ahí está Sí señor Sí señor Aquí tenemos nuestro Terror Bear Muy bien Muy bien Ahí está Vamos a ver Montura Ahí está Ahí está Vamos a meterle esta Vamos a meterle esta 188 de meleda maje 120 de movimiento 1300 de vida Bueno A ver Aún está bajo el efecto del Thor Por así que Como en Chocobo Fijaos Es que Está hasta el culo de peso El loot está bogeado Vale Aquí En la cima No habrá nada Hombre Sería mucha coña Que estuviera justo En la cima Estoy inspeccionando De momento también Porque no hay un Gigantosaurus Por ahí Vale De momento aquí No hay nada Voy a aprovechar Voy a coger una de metal bueno Es esta de ahí Y vamos a aprovechar Y vamos a picarla entera Y voy a dejar el metal Que mando en base Sinceramente Porque nos hace falta Para el rifle Ya que necesitamos 70 creo que de lingotes Vamos a cogerlo aquí Bueno En momento con esto Yo creo que vamos a tener Que chuta Vamos Listo El pájaro va bien Ya de peso La piedra Sí Me la voy a quedar Voy a aprovechar Voy a dejar esto quemando No sé A lo mejor A lo mejor En zonas de De playa también ¿Por qué no? Realmente no sé No sé exactamente El biomedio Donde se mueve Es un sarco Sé que es carnívoro Y sé que es agresivo Con lo cual Bueno Más o menos Nos hacemos una idea Pero A ver Eso de ahí Ah es un dodo Eso es un dodo ¿No? Esa es otra tío Ahora Los dodos tienen una forma Parecida a ese bicho Creo En fin Venga vamos para allá Por aquí Nada Estoy de plástico No Esa zona O sea No dudo mucho Que esté por las zonas De playa La verdad Yo lo empleo más Solo me hago más A la idea Que puede estar En zonas de praderas O zonas de montaña Por aquí nada Bueno Ya estamos en base Vamos a dejar el metal quemando Y así vamos Adelantando un poco El tema del rifle Vamos a dejarlo aquí Vamos a repartirlo Los dos Esto de aquí Esto de aquí Voy a dejar aquí La piedra Que estaba quemando cemento Estaba haciendo cemento Porque el tema del grip Pide cemento Y digo Bueno pues así lo vamos Adelantando Y tengo que hacer Narcóticos Ostras No me acordaba yo El tema del narcótico No me acordaba yo El tema del narcótico Oh Pues casi no tenemos Tenemos unos 70 O así Más o menos Bueno Luego me preocupo de él De momento Vamos a buscarlo ya Vamos a ver Si lo encontramos Esto de no tener nada Es complicado O sea Es un poco como Está bien Porque vuelves al comienzo Pero luego dices Joder Es que no tengo nada Bueno Allí tenía yo 500 narcóticos 600 narcóticos Tenía gasolina guardada Tenía de todo Y ahora no tengo ningún recurso Vale Estoy Estoy a lo mínimo De hecho no sé Si tengo los recursos Si queda para hacer la montura Del Del Bicho Cuando lo pillamos Y se parece Si Un patch Se parece Anda Que estoy apañado Yo también Bueno Vamos a coger Este también aquí No veo Ni un maldito Bicho de estos Es alucinante Esos son Dilos Son tal Vamos para allá ¿Dónde estará El maldito Terrorverse? Pues sí que está Costando encontrarlo Y como luego No se pueda Coger con el Argentavis Me voy a quedar En todo lo que se menea Vamos a ver Joder Llevo buscándolo La misma vida También falta agua Bueno Listo Vamos a coger por aquí Un Un Estego ¡Ey! 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 ¿Eso que anda así? Ahí lo tenemos El maldito Terrorverse Míralo Míralo Anda Vale 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 Hostia Pues es muy pequeño Ahí hay otro 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 Macho 25 No, no El otro 75 Hay otro Hay otro Hay otro Hay otro Hay otro Hay otro